Es un jugador con mucho talento, lo mejor que hace es la técnica viking dual, las penetraciones y yo creo que lee muy bien el pick and roll. A él seguro que como juega pick and roll también tiene muchísimo talento y como mete puntos, mete mucho y tiene talento a meter. Bueno, nos pide que seamos líderes de la pista, hablar como en ataque y en defensa también, controlar el ritmo del equipo, si necesitamos correr o parar el ritmo. Me pide muchas cosas, pero el más importante creo que es el esfuerzo. Controlo el ritmo, que estoy jefe en pista, ¿sabes? Tomás Urtel es uno de los mejores valles en la liga, a mí me gusta mucho su estilo de juego, es un jugador de gran nivel y pues siempre es bueno enfrentarme con él. Nicola Provitola, año pasado he entrado contra él cada día casi y era muy difícil defender y todo. Él es uno de estos que también controla el ritmo y juega con tranquilidad y bueno, es Nicola. Soy más anotador que un base puro. Me gusta jugar con él porque da igual quién coge la pelota, corremos mucho y yo creo que el baloncesto a pista cuando jugamos juntos es muy divertido.